Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Fiscales a bordo de oficina móvil decomisan droga y capturan a cuatro personas en San Salvador. Los detenidos serán procesados en los tribunales por el delito de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de estupefacientes. Perro policía captura a estos cuatro jefes de droga. La Unidad Especializada de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República, con la oficina móvil que el año pasado le fue entregada, allanó una vivienda en San Salvador decomisando droga y capturando a cuatro personas. Un informe del Ministerio Público detalla que la pronta acción de la referida oficina móvil permitió intervenir la residencia que era utilizada para la venta de drogas en la capital. Al momento del allanamiento se incautaron diferentes cantidades de cocaína y marihuana. También se capturó a cuatro personas que, según las investigaciones, son los encargados del lugar, publicó la Fiscalía. Las personas que fueron detenidas serán procesadas en los juzgados de San Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas. Por el primer delito les aplicará el artículo 345 del Código Penal Reformado el año pasado que sanciona las agrupaciones con pena de hasta 45 años de cárcel. ¿Qué te ha parecido esta primera noticia de última hora? Coméntame tus impresiones en los comentarios. Ahora, damos pase al segundo titular. Lo hemos observado por parte de los analistas también, nacionales e internacionales encuestas que se han realizado en los últimos días. El Salvador se posiciona a la par de países como Canadá, siendo uno de los más seguros de las regiones. Y también un dato importante es que el analista Dagoberto Gutiérrez ha destacado que el golpe contundente al crimen organizado que ha tenido como desenlace, la desarticulación de las pandillas permite esta reactivación de la economía local y nacional. Los empresarios pequeños y comerciantes que debían entregar una extorsión a cambio de comercializar sus productos o servicios ya no lo hacen más. Por fin se goza de una libertad económica en nuestro país. De hecho, en lo que va del mes de febrero se contabilizan seis días sin homicidios. Pero si estos análisis que hacen criminalistas, también analistas políticos, pues uno de los resultados son el pensar también de la población salvadoreña que ahora vive en total libertad. Escuchamos parte de las declaraciones que hacía el analista Dagoberto Gutiérrez. Así es, ya escuchábamos. Los analistas están confirmando esta situación y también la población salvadoreña. Y es que también las autoridades de seguridad están trabajando de manera articulada, que esto es histórico para el país, porque anteriormente esto no se veía. La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, trabajando de manera conjunta para beneficio de la población salvadoreña. Y podemos ver también que el Plan Control Territorial ha sido una de las mejores estrategias que ha tenido el gobierno del presidente Bukele. Y esto lo ha confirmado otras naciones. Incluso en Centroamérica se estaba hablando de querer estas mismas estrategias, implementarlas en otros países para combatir la delincuencia y desarticular todas las pandillas que en algún momento causaron daño y mucho luto a las familias salvadoreñas. Ya lo mencionabas, en la región quieren implementar los modelos de seguridad. No nos vamos muy lejos. En Honduras, de hecho, la nueva presidenta implementó el régimen de excepción, estado de excepción, mejor dicho. Pero al no tener la mayoría de los diputados a su favor, es decir, trabajar y coordinado, pues no se hacen reformas al Código Penal de ese país. ¿Qué quiere decir? De que si hay un régimen de excepción, las capturas siempre de los pandilleros, de los criminales, salen en 72 horas. No les dan las herramientas necesarias al Ministerio Público para que se encarguen de investigar todo ese récord criminal que tienen esos sujetos para poder ser procesados, llevados ante un tribunal, sino que son liberados en 72 horas. Y parte de esto, caso contrario, es El Salvador. El apoyo que ha tenido el presidente Nayib Bukele por parte de la Asamblea Legislativa viene a reforzar. Todas estas estrategias y parte de los resultados observamos en pantalla cómo la operatividad de las fuerzas de seguridad continúa en los diversos puntos de El Salvador. No sólo donde existen los cercos de seguridad, ejemplo, Soyapango, la Tutunichapa, ni la Granjita, sino también en todo el país. También aparte de esta seguridad, viene a reforzar la parte vial en El Salvador. Observamos cómo están las autoridades de seguridad trabajando en todo esto. Y recordemos que El Salvador continúa siempre con esta tasa más baja de homicidios de todo el continente americano, situación que es reconocida a nivel mundial. El país ahora es un ejemplo a seguir para otras naciones que durante muchos años han batallado contra la delincuencia, crimen organizado, y que no han logrado resultados tan contundentes como los ha liderado el presidente Nayib Bukele en esta nación hoy son reconocidos a nivel mundial. ¿Qué te ha parecido este segundo bloque de la noticia? Coméntame tus impresiones hasta el momento en la casilla de los comentarios. Ahora daremos pase al tercer bloque de esta noticia. Hoy estamos con el ministro de Justicia y Seguridad, El Salvador. El nombre de El Salvador suena a nivel mundial, y por el contrario a décadas pasadas, que era por ser uno de los países más violentos, hoy son múltiples los medios internacionales que hacen la misma pregunta. ¿Cómo hizo nuestro país para convertirse en uno de los más seguros y tener la tasa más baja de homicidios del continente? La respuesta se resume en el liderazgo de un presidente que es contundente en sus decisiones y que ha implementado estrategias que cortan desde la raíz el problema. Y de esta manera se logró el control de los territorios, todas aquellas comunidades, colonias, municipios, donde los pandilleros tomaban las decisiones e incluso cobraban a sus habitantes para circular por la zona. Contradecirlos era firmar una sentencia de muerte. Y para garantizar que los terroristas paguen por los delitos y no vuelvan a las calles donde tanto daño hicieron, el presidente Bukele ordenó la construcción de la cárcel más grande de América. La megacárcel tiene la capacidad para 40 mil pandilleros que serán trasladados en los próximos días y que han sido capturados bajo el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Gracias por aún permanecer con nosotros hasta este momento. Te invito a que puedas escribir tus impresiones en los comentarios mientras ves los avances de estas noticias. Ahora pasamos a la siguiente información. En las últimas horas, la Policía Nacional Civil informó sobre el rescate de un bebé abandonado en Apopa. En redes sociales, la institución detalló rescatamos a una recién nacida que fue abandonada en un predio baldío en un sector de Apopa. Una de nuestras compañeras que formó parte del procedimiento la trasladó a un centro asistencial para revisión médica. En la guerra contra las pandillas, la efectividad es clave para reducir, someter y capturar. Cumpliendo esta misión, la PNC informó la detención de Francisco Cruz, alias Pato, miembro de la pandilla 18 Revolucionarios. Este sujeto tiene antecedentes por robo y hurto. Efectivos de la Fuerza Armada capturaron en puerto el triunfo usulután a Quique, miembro de la Mara MS-13. Este criminal intentó ocultar sus tatuajes pandilleriles con diseños artísticos, pero fue en vano. Ya fue entregado a la PNC y deberá pagar por todos sus delitos. El trabajo de inteligencia de la PNC y Fuerza Armada permitió la captura de Cristóbal Colato, alias Cara de Malo, o Pajarraco, miembro activo de la Mara MS-13. Colato será procesado por homicidio y agrupaciones ilícitas, por lo que le esperan no menos de 20 años en prisión. Mediante un patrullaje, la Fuerza Armada detuvo a José Rivas, alias Tío Chupa. Durante la detención se le incautaron diversas porciones de marihuana, tres celulares y dinero. Con estas acciones, las fuerzas del orden combaten a los grupos que se dedican al narcomenudeo en el país. El trabajo de investigación de la PNC hizo posible la captura de Saúl Méndez, quien intentó asesinar con arma blanca a su exesposa y excuñada. El hecho tuvo lugar el 2 de enero del presente año en Villa Mariona II, Cuscatanzingo, lugar del que huyó hasta ser capturado en el cacerío Mil Cumbres, Panchimalco. ¿Qué te ha parecido la información de esta noticia? Te invito a que puedas escribir tus impresiones en los comentarios. Ahora sí, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. En términos generales, es un plan exitoso que hasta el momento ha logrado la captura de más de 63 mil pandilleros que están capturados. Un plan que quisiera ser retomado por diferentes países. Aprovecho para decirte que la próxima semana he sido invitado a la República Dominicana para ir a hablar sobre este modelo. Y las primeras palabras que yo voy a tener es que tienen que tener la decisión del presidente de la República, de cualquier país, de poder implementar esto. derecho a nada. A más de que estar encerrado y que no vuelva a ver la luz del día o que no vuelva a salir en los 40 años o 50 años que le toca estar preso. Entonces, te quieren vender una cosa. Pero lo importante es que reconocen al final, Armando, que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante en terminar con las pandillas. Eso es quizás lo relevante, pero te quieren meter siempre en la cascarita. Desgraciadamente, desgraciadamente hay gente internacionalmente que se ha dejado engañar, que se ha dejado engañar con la supuesta violación a los derechos humanos. Pandillero. Si fuiste un solo día pandillero en tu país o en El Salvador, perdón, vas a seguir siendo pandillero toda la vida y por ese hecho tendrás que pagar. Y hoy recibimos esta buena noticia de 48 años. Sí. Ojalá pudiéramos... Por extorsionar. 3 mil dólares le pedían a la familia. Por extorsionar. Ojalá en el país mínimamente deberíamos de lograr hacer un esfuerzo por tener cadena perpetua como lo tienen otros países como Argentina, por ejemplo. Y si fuera posible como lo tienen otros países tener la pena de muerte. Es que no puede realmente un pandillero, un terrorista vivir fuera de la cárcel con mayor amplitud para que tengan un ejemplo que ustedes toman en cuenta desde el redondel del Salvador del Mundo, el divino Salvador del Mundo hasta el redondel Maferrer. es el perímetro más largo que tiene. O sea, es una... Es una buena distancia. Una buena distancia. Son 263 manzanas que cuentan con 12 torres de seguridad. Cada una con capacidad para siete elementos de seguridad. Va a tener una brigada de elementos de la policía más la gente de la Dirección General de Centros Penales para contener cualquier situación que se pueda dar. Habrá un anillo de soldados como sexto anillo de soldados en la periferia y contará con todos los sistemas de seguridad para entrar y salir, incluso para tomar radiografías de que alguien pueda llevar algún tipo de extraño dentro de su cuerpo para poder ser entregado o para poder salir con él. Es decir, contamos con el mejor centro penal de seguridad a nivel de Latinoamérica. A mí me da un poco de cólera cuando hay gente que se molesta por este tipo de cosas propios y extraños y porque dicen ¿por qué no hacemos escuelas? ¿por qué no hacemos hospitales? Bueno, en los últimos 40, 30 años en este país el principal problema fue la inseguridad que vivía este país. Lo estamos resolviendo y en algún lugar tenemos que meter a todos estos más de 60 mil pandilleros. Cuando el crimen organizado y la corrupción deje de penetrar a los políticos, a los dirigentes de cada país en toda Latinoamérica como cambió en este país va a cambiar Latinoamérica. Pero mientras el narcotráfico, mientras las pandillas, mientras el crimen organizado siga penetrando a políticos no va a cambiar. Por eso cada país tiene que tomar sus decisiones así como El Salvador tomó la decisión a partir de la llegada del presidente de velar por los derechos humanos de los buenos y no permitirle al crimen organizado dejar la corrupción por un lado, el narcotráfico por un lado, el crimen organizado que tanto daño le hizo este país. Yo lo tengo que decir con mucha modestia, pero yo esto lo venía repitiendo Armando desde hace 10, 12 años, repitiendo todo esto, las pandillas, las pandillas. Aquí vimos alcaldes, candidatos a presidente, etcétera, etcétera, ministros, etcétera, etcétera, funcionarios vinculados a terroristas pandilleros y el presidente decidió hasta aquí y ese ha sido el éxito de El Salvador, desligarse totalmente del terrorismo de los pandilleros, del crimen organizado, narcotráfico y decir vale más la vida de los salvadoreños, los derechos humanos de los salvadoreños, de bien, de aquella gente humilde hasta el último rincón de nuestro país versus estos malvados. Gracias por aún permanecer con nosotros hasta este momento. Te invito a que puedas escribir tus impresiones en los comentarios mientras ves los avances de estas noticias. Ahora pasamos a la siguiente información. La misión humanitaria enviada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ya tocó suelo turco. Son 111 elementos del equipo especialista que se sumarán a la heroica tarea de levantar una nación parcialmente destruida por un terremoto y sus fuertes réplicas. En este contingente destacan tres equipos caninos con el objeto de potenciar en lo posible el rescate y salvamento de sobrevivientes sepultados bajo los escombros de edificios. Este equipo de valientes mujeres y hombres ya viaja hacia el epicentro del desastre para atender el llamado de auxilio de la nación turca. Este fue el primer reporte que envió el periodista David Cruz enviado especial para transmitir a El Salvador y al mundo entero el aporte humanitario del gobierno salvadoreño y la entrega del esfuerzo físico y mental que ofrendarán con nacionales para levantar a un pueblo hermano turquía. Pondrán todos sus conocimientos en ubicación. estabilización y extracción de personas atrapadas todo al servicio de una nación amiga y hermana del país. En total son 43 los elementos que conforman el grupo Usar El Salvador incluidas tres mujeres profesionales de la salud expertas en traumatología cuidados intensivos y otras especialidades médicas. El equipo está conformado por los miembros tácticos operativos de protección civil cuerpo de bomberos policía nacional civil y el fondo solidario para la salud Fosalud todos han sido equipados y fortalecidos con habilidades en materia de asistencia y emergencias en escenarios de catástrofe y también están dotados de las mejores herramientas. Además del equipo Usar en la misión que fue enviada por el presidente Nayib Bukele a Turquille también se han sumado 54 efectivos de la Fuerza Armada con características especiales entre los que se destacan 12 miembros de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas 13 de rescate vertical 21 especialistas en primeros auxilios 2 operadores de mini cargador 2 especialistas en caninos acompañados de 2 caninos y 1 médico La unidad humanitaria de rescate de la Fuerza Armada lleva personal especializado en distintas áreas para rescatar y dar asistencia a personas que se encuentran atrapadas ¿Qué te ha parecido la información de esta noticia? Te invito a que puedas escribir tus impresiones en los comentarios Ahora sí veamos el siguiente titular y la siguiente nota A casi un año de la implementación de las medidas económicas en El Salvador los resultados han sido positivos y es que el país se sigue posicionando en buena escala en diferentes áreas La ministra de Economía María Luisa Hayem mencionó que el trabajo que se realiza desde el Ejecutivo ha permitido que la inflación sea mucho menor en el territorio Estas acciones han sido beneficio para empresarios e inversionistas extranjeros ya que ellos buscan un país donde la prioridad sea cuidar el bolsillo de la población y El Salvador cumple con los requisitos para dinamizar la economía Desde el inicio de su gestión el gobierno actual ha implementado diferentes estrategias que ahora han dado buenos resultados y en el futuro las autoridades seguirán teniendo el mismo objetivo así lo aseguró la ministra de Economía El Salvador ha vuelto a ser nombrado en la lista de los países con la tasa de inflación más baja El 99.6% de los emprendedores en el país son micro y pequeños empresarios y un millón de ellos proporcionan 5 millones de empleos entre directos e indirectos lo que dinamiza la economía local Ahí radica la importancia de proporcionar las herramientas para que ellos puedan crecer y por ende todo el país El diplomado es dirigido a alcaldes gobernadores consejos municipales y otras autoridades locales para que implementen las estrategias más óptimas y que desarrollen nuevos proyectos o fortalecer los ya existentes Dentro de las alcaldías existen técnicos de CONAMIPE que asesoran a los micro y pequeños empresarios Este diplomado se replica en el oriente y occidente así como en la zona central y paracentral del país El centro histórico de San Salvador vuelve a mostrar toda su riqueza y belleza arquitectónica 68 cuadras con sus aceras despejadas para transitar con tranquilidad y seguridad permiten la atracción de más turistas nacionales y extranjeros La fase 3 del plan de rehabilitación también favorece a los comerciantes quienes serán reubicados en otros mercados y en mejores condiciones para ellos además se proyecta la construcción del mercado en el predio de la antigua biblioteca una solución permanente para centenares de vendedores Este reordenamiento implementado por la alcaldía de San Salvador contribuirá a la movilidad en la capital atraerá el turismo tras el descubrimiento de la riqueza arquitectónica histórica y cultural por lo tanto es una medida que debe prevalecer en el tiempo y protegida por ley Mediante el retiro voluntario de comerciantes se ha logrado la recuperación del 80% de las calles del centro histórico capitalino La municipalidad se encuentra en un punto de no retorno donde la apuesta es la recuperación del 20% de las calles restantes El gobierno se anticipa para evitar inundaciones en la época de lluvia y por ello invertirá 1.1 millón de dólares en el mantenimiento de la laguna de laminación en el sector de la Bermenja San Salvador donde se intervendrán 4.400 metros cuadrados Estos trabajos son necesarios para reducir el riesgo de inundación y vulnerabilidad en las colonias y comunidades del Gran San Salvador El objetivo de la laguna de laminación es disminuir la velocidad del caudal del río y reducir los riesgos de las familias salvadoreñas en el periodo de lluvia Para este año se tiene prevista una inversión de 100 millones de dólares en diferentes obras como parte del Plan Nacional de Mitigación Hemos llegado al final de la información de estas noticias Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias regálame un like si te ha ayudado nos vemos que Dios te bendiga y suscríbete